Bueno, 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 chicos, ya estoy de vuelta, no pasaron ni 10 minutos, eh, no pasaron ni 10 minutos, ya que dije que iba a hacer los 5, y hice los 5, ahí lo tenéis, mayao, más que he hecho, a carayu, a carayu. Era un gran hombre, eres tu tía corra. ¿O él? Yo sí. ¿Qué era eso? Lo podías, oye, lo podías haber dejado, eres un gran hombre. ¿Qué cabrón? Lo clavaste, podías haber dejado, eres un gran hombre. Eres un pato, hombre, eres un pato. No, pero es que era, era un gran, eres un gran hombre, lo podías haber dejado ahí perfectamente. Espera que voy a abrir esta pantalla aquí, que no me acuerdo que emisiones había. Ni más, bajar el volumen al directo, Dios mío. No hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, ni se te ocurra pegarlo, ni se te ocurra pegarlo al antavoz. Yo lo bajé. Dios mío, eso es lo del otro día que hacía tanto ruido. Y me dice, ¡Ey, no pasa nada! A ver, Angelito, ¿dónde estás? ¿Dónde estás mi Angelito? A ver, espera. Invitar. Invitar. Angelito, ¿dónde estás, Angelito? No, estoy yo. Carallo. Bueno, mandame tú la invitación de entrar. Angelito. ¿Eh? Que me mande la invitación, Angelito. Ay, que no lo vamos a poder escuchar. Tú no lo vas a poder escuchar. ¿Qué? En el directo. Bueno, lo escuchas de fondo. Pero muy bajo. Ahora uno se metió. Ay, yo pensaba que tenía ese juego abierto. Me pesco a la vieja de mi estilo. Me cago en la... Tú mañana vas a estar. A la mañana. A la mañana tengo que ir al dentista. Vas a andar por Villa, ¿no? No lo sé. Yo tengo que ir a las 9 y media a hacer la tarjeta digital. No sé si hago nada. Anda. ¡Angelito! Nos metemos en una y después te metes tú. Ni más todas las emisiones que hay. No, ya vi. ¿Viste esas? Están tan notísimas. ¿Eh? Que aquí con una masqueada ya me deberían de dar. Ahí son 5 semanas. Gasta barras. Eso es fácil. Compra armas. Recuérdame. Cuando veas una de armas es rara. Si tengo dinero, hay que comprarla. Abre cajas fuertes. Y cajas registradoras. Eso es fácil. Abre... Vale. Vamos. Que ya voy. Vale, ya voy. ¿Se metemos bien más o no? ¿Eh? ¿Se metemos bien más? Sí. Mira, yo conseguí ayer matar al jefe. Imagínate que el jefe está chetado. Mira, escóndete. Escucha esta. Escucha esta, ¿eh? A ver si conseguimos hacerla. Porque necesito hacerla. Estoy en el ordenador. Me aviso. ¿Eh? Estoy en el ordenador. ¿Cómo te gusta el ordenador? Ya veo. Vale, escucha. Hay que hacer... Me tengo que esconder en un pajar... Un montón de hojas... Y... Y una bola de nieve gigante. Que me imagino que si no me falla la memoria... Podemos ir... No, a bastión no. Arriba, 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 arriba. Aquí. Ahí arriba. Yo digo que ahí... Marca ahí donde marqué yo. Y yo creo que aquí... O sea, por toda la zona... De muelle, ciudadela y todo eso... Debería haber... Ojo. ¿Tú mal? Ah, vale. Bien, bien. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Luna, luna, luna. Luna, luna, luna. Una cosa. Vas a tener que silenciar. Porque si se va a escuchar por el juego. Ahí espera. No, cómo hacemos. Ahora, ahora... Vale. Christopher, pincha en... Lisa sigue sin agua en Colabria San Santino. Vale. Espera, Ángel, una cosa. Espera, espera, espera. Ah, vale. Escucha. En la llamada, para que no se nos escuche... Para que a ti no se te va a escuchar. Vete al micro y ponte en el de arriba. A ver, aquí... O si no, Ángel, ponte en el de arriba. Espera, espera, espera. A ver si puedo... No, no puedo buscar. Ya. No deja. Tengo en el... Tengo en el televisor. Ya. Ya. Estás en el televisor. Tengo en el televisor. Son amigos. Vale. Siléciate. Siléciate del todo ahí. Sí, sí, sí. Siléciate del todo. Ya de voz. Siléciate del todo. Ahí está. No puedo. Ahora ya no me escuchas, ¿no? Por el juego. No. Vale, perfecto. Ahora Ángel no me escucha a mí. ¿Y yo? ¿Y tú? Me estás escuchando por Discord. Pero no va a hablar. No va a hablar. No. Shadow. ¿Qué andas, compañero? ¿Qué pasa, manita? Ahí está. Mira qué baile. Mira qué baile. Joder. Tío. Dame 10 nive... 10 niveles de los tuyos, Lambo. Mira, Ángel. 244. Madre de Dios. Ah, claro. Yo llego. Venga, darle. Dale los dos. Vamos. Joderito, dale. Dale, guacho. Se nos va. Este es el mismo pistachos. Pistachos. Te tengo tus gominolas. Yo creo que eran 3 o 4 los cubos. Bueno. Ángel, si quieres puedes dejar silenciado en directo. Por lo menos así no aparece gente aquí. Pero soy este auditore. Un lobo solitario. Tu abuelo era un santo. ¡Qué perfecto que es, Christopher! Tu abuelo era un santo. Pero que vas cogiendo frases por ahí. No mires una serie mientras que estamos en directo. Hazlo. Que no mires mientras que estamos en directo. Por las que te quiero, por si no te lo puedo decir mañana. Tengo que limpiar las caballerizas. Y tres, eres súper higiénica. ¿Qué es, Christopher? Que como tenga música me salta el copio y me lo pagas tú, ¿eh? ¿Qué la pone el tío este? Dios mío. ¡Qué cabrón! ¿Mala reputación? ¿Cómo tienes la reputación? No sé cómo se consigue lo de la mala reputación. Ángel, te cuento, necesito esconderme en un pajar, en un montón de hojas y una bola de nieve. Yo digo de caer por aquí e intentar bajar. Ir a la parte de arriba e intentar bajar. Creo que voy a caer al final de todo, ¿eh? ¿Quién, Christopher dice que va a caer al final del todo? Porque no va a con la... ¡Hombre, un abrazo! ¡Abrazo! ¡Ole! Ahora, aquí se me va la mano. Voy a intentar meterme en una bola de nieve y a ver si encontramos una de hojas. Hojas y una bola de nieve, vale. Christopher se va a cortar caer, ¿eh? Porque está en el ordenador y en el ordenador no le va bien. Métele la RAM. La RAM sí que te va a ayudar. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿No ha ayudado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Fuera, coño! ¡Lol! ¡La escalera, la escalera! ¡Mira, mira, mira! Voy bajando la escalera. ¡Liro, liro! ¡Qué raro es esto! Me está pegando la cabeza. Es la primera vez que veo este... ¡Mírame! ¿Qué es esto? Y ahora voy... ¡Oye, que la subo! ¡Está guapísimo, eh! ¡A ver! ¡Mierda! ¿Quién cogió ya el... ¡Madre mía, chaval! ¿Quién es el que...? Soy el objetivo. Me cago en Satanás, tío. Sí, pero soy el objetivo. ¡Mira! Me meten una bola pequeña. ¡Mierda! ¡Gente, gente, gente! ¡Vente aquí al lado mía! ¡Ángel, pégate a mí! ¡Pégate a mi culo, Ángel! ¡Que me matan! ¿Quién nos compensa? Sí, tiene el martillo grande. ¡Qué maníaco el martillo grande, tío! ¡Ahí, Ángel, bajo para abajo! ¡Toma, Ángel! ¡Hostia, qué bueno! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, el angelito! ¡Ahí está! ¡Ah, mierda! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Vamos a por Cristo! ¡Me llevaré este! ¡No me gusta! ¡Tiene una pistola, Ángel! ¡Toma! ¡A ti! ¿Qué es esto? ¡Ah, tu puta madre! ¡Hijo de puta! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya te digo! ¡Menudo susto me ha metido, eh! ¡No me rompió nada! Voy a llevarme a otro subursivo en el carro. ¡Guay, a susto me metió el rata! ¡Vámonos hacia... ¡Vámonos hacia... ¡Hacia zona! Voy a marcar... ¡Joder, qué susto, Ángel! ¡Dios mío! ¡Ya me llegó bien! ¡Ven, vamos! ¿Caiste? ¡Sí, super! ¡No! Tienes que ponerlo al... Las calidades al mínimo. Que mayormente es la resolución 3D. Pero... ¡No es mío! En la misma partida. Es que es la fotadísima. Ángel, si lo ves, márcalo, ¿eh? Si ves una de hojas, márcalo. A ver. Creo que por aquí... Si vamos por aquí, debería de ver una de hojas. En esta zona ya debería de ver... Tengo un pajar. ¡Mierda! El pajar va a estar en... El pajar no va a estar aquí. Mira, una de hojas hay allí. Creo. ¡Mierda! ¡Súbete, Ángel! ¡Muérame en el mapa! ¡Muérame en el mapa! ¡Madre mía! ¡El ángel cómo se sube, chaval! ¡Muérame en el mapa! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué malo! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Escudo! ¡Cache! ¡Cogen un escudo! ¡Me estoy en el agua! ¡No me di cuenta de que estaba arriba! ¿Qué año? ¡No! ¡Está bien! ¡Necesito! ¡Márcame! ¡Márcame en granja! ¡Por ahí! ¡Por ahí tiene que haber! ¡No me llegará a ti a rato, por favor! ¡A ver si hay... ...para esconderse! ¡Mir más que borrachar el llamo, chaval! ¡Papapá! ¡Qué cojones! ¡Sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Se ha pegado la jugada padre en la moto! ¡Miradú, a Horst y se metió en la moto ya sola! ¡Pues me estoy llegando ahí! ¡Yo no sé qué... Yo estoy mar... ¿Dónde marquen yo? ¿Por qué estamos yendo para allá? ¡Kidrofer, tenemos para ti un regalo! ¡Me lo llevo ahí! ¡Qué me traes! ¡No, nada! ¡Llévate eso, Ángel, si quieres! ¡Ya me lo llevo yo! ¡Toma, Ángel! Somos motoristas peligrosos Somos motoristas peligrosos Joder, este va a ser muy difícil, tío Tranquilo, vamos bien, vamos bien A ver si es verdad que no consume gasolina No, no, no puedes Necesito el morado, tío Necesito el morado Necesito ir al morado ¡Kidrofer, me... ¡Joder, no me marca! Necesito ir al morado ¡Kidrofer! ¡Ve al morado! ¡Vamos! ¡Ve al motocross! ¡Es de las motocross! ¡Madre mía, chaval! ¡Oye, que llevo... Que no llevo alcohol en sangre Me pierdo, tío Hay demasiadas marcas ¿Qué me da como no llevas alcohol en sangre? Porque la moto va dando tumbos La moto va dando tumbisimo Me la voy a arriesgar porque necesito... Por aquí deberá haber de hojas, eh Aquí no la vamos a jugar Vale, vigila por ahí a ver si me salgo de hojas ¡Ve a un pajar, un pajar, un pajar! Pilla la moto, pilla la moto Cámbiate, cámbiate ¡Hostia! ¿Dónde, dónde pistola? Esa es la que me gusta a mí Pues la he conseguido Pilla tú, pilla tú la moto y vamos a buscar una de hojas Estoy subiendo, eh Tira por ahí, por la... Ahora te da igual hacia dónde está Cristo, güey Vamos por ahí, que ahora podemos ir para allá Pero estoy aquí abajo, eh A ver si vemos una de hojas Ahí va, ahí va Ahí va que nos matamos Venga, tiene que haber una de hojas seguro Aquí va... 16.000 Aquí va... Bueno, tú estás bien por ahí aún No estás bien Sí, estoy bien porque no hay nadie ¡Hostia! Pues el de hojas no me temo de nadie Ya Pues debería haber alguna de hojas por aquí, eh ¡Ahí arriba, 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 arriba! ¡A la derecha! ¡Sube, sube, sube! ¡Ahí hay una, mira! ¡Qué vista tengo, chaval! ¡Qué puta vista tengo, eh! Ya está, cógela Vamos a ir a por Cristo, observamos Con las cinco... ¡Cartera! ¡Te vamos a por ti, guachu! ¡Y este es... ¡Uepa! 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 Este hombre se está haciendo en su propia película No, yo creo que no provisión es bien ¡Epa! ¡Uepa! 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 ¡Hombre! No sé, voy a atropellar a ese hombre que hay por ahí ¡Atropellémoslo! ¡Atropellémoslo! ¡A tomá, por favor! ¡Cosa rara que quieres tú, pero estés vivo! ¡Cosa rara que tú estés vivo, tío! Vale, ya nos podemos equipar fuerte Si alguien encuentra un NASCAR Vendría de puta madre, eh ¿Qué te va a hacer? ¿Qué le decís? ¡Comba! ¡Ojo de... ojo rojo! Bueno, debéis... ¡Una cosa! ¡Casera! ¡Hazme caso! No estamos, eh... No estamos ahora mismo para coger un coche Estamos bastante bien Hay que pensar un poco De que podría salir mal ¡Sí! ¿Dónde queréis ir? Yo marqué ya en el medio del mapa Si queréis podemos ir por el agua ¿Queréis ir por el agua? ¡Para coñas, eh! Vamos para la zona De los acantilados No, ya llevo una verde Escopeta maestra Vale, vamos Por aquí, por el acantilado Ah, por ahí Sí, yo creo que va a ser el mejor sitio Porque la zona... Cuidado aquí, eh Vale, si os pegáis no os pasa nada No os matéis, eh ¡Christopher! ¡Por Dios! ¡Te dije! ¡No te saltes, loco! Da igual Da igual, no Te voy a intentar A ver dónde te podemos curar ahora ¡Madre mía! Da igual Venga aquí, tómate Tómate Y eso ¡Eh, eh, eh! Puedo rastrear jugadores Marcar todos en el centro del círculo No marquéis Tienes problemas Mientras que... Porque hay una marca Yo os le hago el consejo ahora Ahora podéis dejar sin marcar Coge aquí Bueno, coge Pero voy a coger los chapis Vamos a ver, eh... De este, pero es todo No puedes, no, no, no puedes No deja Ven, vamos a intentar de otra manera No te voy a dejar cogerlos Porque... No tengo el aumento de... Estar a full Mira, aquí, aquí, ven No te dices... Tío, te has curado con la... Con... Tío Te he dicho No te cueres con eso ¿Cuándo me vas a hacer caso? Mira Con esto No te puedes curar Pero es que la otra no me deja marcártela Ya, pero es que estás utilizando algo que te va a valer la pena Mira esto Esto de aquí Bueno, no, la fruta La fruta que está detrás ¿Ves? Eso te da vida Hay que intentar coger eso y no gastar todo Pues intenta no utilizar los grandes Porque los grandes Al menos Si tienes unos grandes de curación Eh... No intentaría Cuidado, Christopher Que te veo Por aquí Atención Que vaya, que vaya Déjalo tomar Baja Sin saltar Así Muy bien Así Hostia, la zona Vale, rotación por fuera Rotación Chicos, rotación por fuera Por fuera Por la derecha ¿Dónde estamos yendo ahora? Para Así se juega, Christopher Así se juega Así está jugando bien Máquina de hielo ¿Qué es lo que hacía falta que abrir? Sí Tengo que abrir 10 Y tengo solo 4 Uf Misma doble pistola, tío Alguien tiene unas caras Para quitarla de ojos rojos La de ojos rojos la odio Para hacer que es imposible Me iba a llevar las de dobles Pero no las llevo Porque Está calentita la cosa Vale, derecha Ahora va a cerrar muchísimo más tarde aquí Si empezáis a ver pasos Christopher Ángel ya sabe Si empiezas a ver pasos No te quedes ahí No te quedes ahí Que cierra la zona Te ha ganjado un signo de definición Si es capaz de correr Un poco aquí Mira, mira, mira ¿Qué es eso? Eso es un bot Ah, vale Eso es un bot Déjalo, déjalo Vale, estamos de verlas, eh Pero ahí abajo Al menos de que vengan del agua No le disparen ¿Qué es esto? Es que por aquí casi nunca ando Vamos a intentar entrar por detrás Vale Muy bien Ese reloj atrasado Christopher Te he dicho Rota Rota Aún nosotros estamos rotando tardísimo Ángel y yo Vamos a rotar por fuera Métete más dentro Cuidado Bájate Intenta cruzar hacia el puente Pero ten cuidado Aún está por fuera, eh Hay que moverse Eh, que no me dejes matar Vamos Al fondo, al fondo Tres al fondo Le dio a uno Vale, si se van de ahí Sería la hostia ¿Cuál es lo que me quieres? Christopher, cuidado, eh No Me fusilaron ¡Ah! Y a mí me han disparado A mí me fusilaron del todo Me cago en la... ¡Ah! Bueno Me gustó la rotación Ir a la sala Ir a la sala Joder, necesito un mando nuevo, tío Tío, necesito que alguien me agregue el mando Tiene una de 10 Y el otro no lo tenía 30 Madre mía Vamos Sí, recompensas adicionales Ya tengo casi la página La página 5 La 4 hecha En las dos últimas hay que buscarlo de otra manera ¿Cómo va el color de la serpiente? ¿Christopher? ¿Qué hace? Tiene hambre este hombre Tiene hambre pescando Tiene un supercargo Yo no he directo a comprar Joder Se me nota el drift No tengo miedo ya a cargar Si hay que salir a la sala Porque te vaya bien Te estoy viendo Joder, el mando de Xbox a mí me mola Este mando tiene un drift Que flip ¿Cómo se mira ya cuando compraste el mando? Yo lo compré en Amazon Tío, ¿estás viendo la partida? Sí Pero, ¿salt? Ya salí Está cargando Ay, coño Que estás en el ordenador Claro, macho Claro No Hay que regalarle Una GTX 1660 Este hombre Jaja Jaja Jajajaja Bueno, María RAN La memoria RAN también te hace Tu compañero tiene hambre Sí A saber si tiene hambre Pero poco a poco lo voy a encarrelar Poco a poquito lo voy a encarrelar Sí, sí, sí Aunque no podemos ponernos a jugar contra él Porque es un cabronazo En toda regla ¿Eh? Ah, ya sabes No, no, no sé ¿Cómo que me la ves? No, no sé Tengo una cosa que me ha pegado No la encuentro En taquilla Sí, yo sé Estoy en ella Pero que te regalaron No sé, estoy mirando Eso fue del pase ¿No? Sí Claro No sé aquí Qué cosas dan No En el gratuito No sé qué cosas dan Aquí nada Aquí nada Pues nada No me diré nada Bueno, voy a ver el compás No me enseña nada Debe ser alcanzado el nivel 90 O algo así No sé Bueno, venga, dale Me gustó, ¿eh? Me gustó tu partida hoy Y ahora Bueno, bueno, bueno No estuvo mal Te moviste bien Te falta disparar Pero la rotación Es tal cual como te la dije yo Lo malo es que sí Sí ¿Qué? Y le doy un barra de oro Bien Bien Barra de oro, bien Barra de oro Barra de oro Bien, bien Oro, voy bien Voy bien Con oro, voy bien Pero tiene un PC que no Mi mam Mi mam Que más se ve Dios, las texturas Las texturas Madre de dios ¿Qué es esto? Las texturas No, para que te pegue El susto máximo es Hostia Hostia Yo voy a caer en el agua Yo voy a caer en el agua Macho Yo voy a caer en el agua Vamos a Bahía Por si acaso caemos O estamos muy cerca Corre cierta distancia Yo tengo 7.775 De 12.000 El otro van a ser 24 Van a ser 24 bloques ¿Cuánto de oro? ¿Cuánto de oro tienes? De oro, de verdad Eh Dinero ¿Para comprar? ¿Para comprar? ¿Para comprar? Tú dices del juego ¿No? De aquí Sí, del juego O sea, te digo ahora Cuánto tengo No sé de qué puedes gastar ¿Eh? ¿Aquí? Pero para las máquinas Va a ser un putado O no sé de dónde salen las máquinas Buah, cae en un arbusto Desde una altura De tres pisos o más ¿Vos cae en un arbusto? Mira, Dios Que caigo desde aquí Que caigo ya desde aquí Si encuentras un arbusto Caigo desde aquí Ya, eh Yo voy a caer ahora Yo verás ¿Qué es eso? En el fondo Yo me aparecí ¿Dónde hay un arbusto? Yo me aparecí Al fondo, macho Hay una atuneladora ¿Qué coño? Pues me llueve a la playa Así cojo algo Hay una puñetera atuneladora aquí Yo sí Dime ¿Me ves? No hay aquí para caer Desde tres metros Buah, el agua Ah, ya sé cómo hacerla Ya sé cómo hacerla Ya sé cómo hacerla, Christopher Ya sé cómo hacer esta misión Christopher, ya sé cómo se hace esta misión Ah, ha perdido en tierra Hostia Oye, Evo Vale Alá, toma Sí, qué inventario más bonito tengo Ay, qué miedo Ya sé cómo va lo de los arbustos Creo Los arbustos portátiles Ángel, te tengo un regalo para ti Toma No me tires eso, eh No me tires eso Toma O sea, acaso viene Christopher Y uno de los dos Se tiene que acercar a él ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Mira Eh, ya tengo uno de los elementos ¿Ya tengo uno de los elementos hechos? No, el de los elementos O los árboles O ¿Sabes? Ajá Tengo que hacerlo dos puntos débiles No se va a sacar Si rompo un árbol Me da Me da Me da Me da comido, así ¿Dónde estás? Que no deberías de estar muy lejos, ¿no? No, estoy arriba ¿Dónde? Estoy aquí en mi casa Cogiendo Pero cae al lado Ahora he intentado venir a punto de esto No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué tiene esto? Una cosa Si encontráis Lo de los arbustos Es de Spursatilis Hay que ver Donde se puede lanzar Estoy perdidísimo ¿Dónde está este hombre? Dios Tengo árboles por todos los lados Hostia Como un martillo, claro Oh, espera Voy a intentarlo Pues no creo No voy a El barril El barril ¿Querés un barril? Mierda El dos No, el uno No, pero ¿por qué me hago daño? Me hago daño con eso Vale El barril para adentro El dos Es No, pero es Tengo otra escopeta más Azul Me estoy Tengo una escopeta más De estas de Ah, yo me salí Yo me salí Pero porque te quedas Te solo, loco Tengo aquí tú Una de color y no estén Mira, ya voy a dejar Ya voy a dejar El Me voy a llevar esto Me voy a llevar esto Me puede salvar un poco la vida Pero llevo un inventario Muy extraño Llevo un inventario Super extraño Hostias No ¿Cómo caes? ¿Cómo caes? ¿Cómo caes desde Tres Tres Plantas de altura A un Máquil? Yo, si ¿Dónde estáis? Están metiendo hacia un desastre Tú, ¿no? ¿Dónde estás? Pues no lo veáis Que me viene un lobo detrás Pues cógelo No, que me están disparando, macho Tengo dos llaves Juega que es un momento más guapo Yo lo que quiero es que me Conseguimos un arbusto Que podamos tirar Desde la altura Aquí es Christophers, con peta azul De directo curación, ¿eh? Pues... ¿Dónde estás? Aquí al lado tuya, loco ¿Qué tienes ahí? Curación tienes No No Aquí sí que... A mí sí que me vendría bien Escucha A mí sí que me vendría bien Dale, 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 dale Vale, sí, estamos Está bien, está bien hecho Está bien hecho ¡Ole, Christopher! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡En serio! ¡Por fin veo que te estás acerrando el juego! ¡Me cago en la! No, se los no quiero Mira Solo me falta Abre cajas fuertes O registradoras Una Y gasta barras Barras de oro Armas o servicio Espera, espera Tengo 2600 Barras Le acabo de meter un hostiazo, ¿eh? De 100 y así ¿Dónde estáis? ¡Para tu casa! ¡Fuera! ¡Es arriba! ¡Qué locos! ¡Tú, cuánto lo mismo era! ¿Qué locos estáis, coño? ¡Mátalo! ¿Qué es esto? ¡Tío! Mira lo que hay aquí Pero es que esto es un arma de la onda ¿Qué es? ¡Cógela si quiere! La de oro Pero mira, de oro no La de ojo rojo no me gusta Me voy a coger Una Unos trayectos Que no tengo Cambiar bien lo que llevas Porque muchas veces Voy a cambiar las armas de posición Voy a coger una spray Mira, la 3 Voy a cambiar la 3 ¿Alguien quiere esta arma? ¿Qué colorines? ¿Qué colorines? Eso es un subfusil Si quieres Podrías rata llevarte esto Yo tengo una scar Que me la compré Yo tengo un spray Por lo menos ¡Eh, eh, eh! ¡Fiesta! ¿Eh? ¡Fiesta! ¿Pero qué haces? ¡Conducir! 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 ¿Sabes que te vas muy despacio Y no se escucha Eso es buenísimo Eh, creo que es el que estuve yo Y nos ha boteado todo Mira que se ha boteado ¡Hala! Toma por... ¡Hostia! ¡Tes de altura! ¡Ángel! ¡Esta es! ¡No! ¿Quién es más? Aquí me vale, ángel Hazme un signo Que se me vale ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí! No puedo hacerlo, eh ¡No rompas! ¡No rompas! ¡No rompas! ¡Merda! ¡Cristo feo! ¿Puedo hacer lo que esté aquí? ¿Qué es? ¡Ahí está! Vale, ángel Salta desde ahí Desde arriba de todo Salta desde arriba de todo Desde la puntita Os estoy carrileando un poco ¡Pero me salve una mano! ¡Kirton Ver! ¡Coge algo! ¡Dispara! ¡No hace falta! ¡Sálvame, sálvame, sálvame, sálvame! ¿Qué se están dando cuenta? Si muere ángel ya lo ha salvado ¡Buah! ¡Vida! ¡Me he tenido vida! ¡Oye! ¡Pero me ha salvado! A ver, espera ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Coge esta, Christopher! ¡La Skar! ¡Que te acabo de dejar ahí! ¡Coge la Skar morada, Tolailo! ¡Coge la Skar morada! ¡Tengo una de mira! ¡Sí, pero coge la Skar morada! ¡Que es muchísimo mejor! ¡Coge esto! ¡Coge esto! ¡Si quieres! ¡Esta que acabo de dejar! ¿Cuál? ¡O esta! ¡O esa! ¡Bueno, eso! ¡Me estoy disparando! ¡Ya! ¡No sé dónde está el cabrón! ¡Que está con... ¡Está arriba! ¡Lo veo! ¡No hay más... ¡Ay, no hay más! ¡Ahí está! ¡Cogen la morada! ¡Esta! ¡Mejor! ¡Esa es la Tocha! ¡Esto es! ¡Vámonos, vámonos! ¡La Tocha! ¡Madre mía! ¡Nos estamos haciendo un Christopher! Christopher, ¿nos estamos haciendo un Christopher? ¡Eh, campeón! ¡Allá nos vamos ahora! ¡Corre, corre, corre! Corre, aquí puede saltar bien, correr, correr, es que el problema es que nos quedamos despisados, me morí, tuviste que salvarme, me salvaste, tócate los huevos, porque empiezas a jugar un poco como te dije yo, ¿ves como te dije yo? Si juegas de la manera que te lo digo, será por, será por, ah caray, se asustó, se asustó, creo que me faltaría a escucharse un micro de, pero que cojones es eso, que me has disparado, ¿ves? Dale a Ángel, dale a Ángel, dale a Ángel con esto, ¿qué haces ahí? A ver, ¿dónde estás? ¿Cómo le hago? Botón, al contrario, hay uno que es para dentro, eso es, vale, 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 trociante, bájale, bueno, Christopher, mis consejos te valieron, parado, dime la verdad Yo es que no llevo, o sea, alguno tiene que llevar curación a mano, ya, escucha, si alguien se muere, o sea, si alguien de otro equipo se muere y tenía el gas, para que tú lo entiendas, no cojas eso, no lo cojas, que es una mierda Por lo menos en el de Goku funciona mucho mejor, eh, yo digo, si tienes curación, que uno lleve curación, que bueno, aquí no hay material ¿Quieres que te ponga la cantimplora? La cantimplora, no, eso es cuando estamos muy bajos de scud, hostia, pues sí, 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 ésta es ahí, ésta es aquí Y no voy a decir que estoy sin mi, sin escudo Pero rápido cuando, cuando se termine, joder, Christopher, estás atento a todo, me da con Dios Qué cabrón, esta partida hay que grabar, hay que guardarla, eh Tócate los huevos, es que Christopher estando vigilante, madre mía Ven que si no nos detesta, abajo, ahora sí, eh, yo creo que ahora es el momento de ir bajito Ahora es el momento de ir bajito, voy a revisar que mejoras No tengo, mira, mira esto, que Christopher, que te lo dije el otro día ¿Dónde es? Takata Hay que proteger a Ángel, eh Bueno, sabes lo bueno que tiene esto Mierda, hay gente aquí, hay gente aquí, hay gente aquí, eh Hay dos líneas Ángel, tú si te ves como metido, a mí Hay mierda, atrás, 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 hay alguien en esta ciudad Buah, es Christopher Madre mía, vienen todos Buah, los tres de repente, madre de Dios Mierda, ha muerto A la sala, que voy a echar la última Venga, va Hostia, me está, me está Está la cosa guay, eh Está la cosa guay Ahora que Christopher está haciendo más incisivo en sus partidas Top 12 Cuatro veces Mira, la de 30 círculos tengo 17 Elimina 30 ponentes, llevo 18 Acaba top 10 tres veces Las misiones estas de Escuela de la Llama ¿Y el otro qué le pasa? No sé No sé, yo no veo, ahora mismo no estoy viendo Estoy mirando Estoy mirando las misiones Son tres rondas Son tres rondas Esta es la segunda Mira las misiones que me quedan Se están guardando No sé, dijeron que nos iban a guardar Y se está guardando ¿Eh? Se le deja poner 248 30 metros Estancia más 10.000 Necesito lanzar Darle un golpe Tazo Alguien con un lanzacohetes Se encuentra en el lanzacohetes Dale, Cristo Pero siempre es el último Le puedes dar sin problema siempre El que Mira, si hago yo esto Dale ahora Vale No, Ángel, dale, dale, dale Pero la diferencia es Que si quedo así Hasta que yo no le doy No entra en la partida Y yo como estoy llevando el streaming ¡Ay, la bolita! Me han dado la bolita Sí, pero lo que estoy buscando es esto ¿Ves? Yo tengo 72 ¿Pero a ti te están dejando hacer estas misiones? Sí ¿Y te dan la skin también? No No sé ni si pueden verla Si vas a la serpiente Es como el de Dragon Ball Ángel Contéstame por ahí Por el chat Eh Christopher Aquí tengo que pagar Comper de compensación pone No, pero Que te pone Lo de la serpiente Debería de Dejarte Me pone Atrás El de la caladera de atrás Que si Christopher Puede conseguir esto Eso que salió ahí No puede conseguirlo sin el pase ¿No? No ¿Cómo el pase? Es el para Es el para todos ¿Eh? Me está diciendo Ángel Que ese lo puede hacer todo el mundo Pero yo no estoy consiguiendo nada Porque tienes que hacer las misiones Las misiones de Los más buscados Estas Estas misiones Son las que tienes que hacer Madre mía Van a acabar congelados Yo necesito abrir una puta caja fuerte ¿Dónde hay una caja fuerte? Ángel ¿Tienes teléfono? ¿Tienes el teléfono contigo? Bueno Estás ahí con mi diatura Oh Christopher ¿Tú tienes un teléfono mayor? ¿Tú tienes un teléfono mayor? ¿No? No 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 El teléfono que termina me vas El otro está jodido Sí, pero digo que tienes ¿Tú ahora mismo? Estás en llamada conmigo En este teléfono puedes poner Fornet.gg O sea, no te salga Pero pones Fornet.gg Y buscas una caja fuerte Una imagen de una caja fuerte Por el mapa No sé dónde puede haber caja fuerte 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 ¿Cómo era? Fornet.gg ¿Cómo era? Jeje Jeje Unos de los resultados que he encontrado en la web No, no voy a decirlo Fornet.gg ¿Dónde marcaste? ¿Qué hay? ¿Dónde estás marcando? ¿Dónde estás marcando? Vamos al final Vamos aquí Fornet.gg Estos son algunos de los resultados de la búsqueda ¿Te sale el Fornet.gg? Jeje No, pero pon fornet.gg Jeje 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 O sea, la je y la je Do je Vale, lo tengo Vale, entra A ver si encuentras ¿Dónde estamos cayendo? Estoy cayendo a tomar Ah, yo estoy cayendo Vale Eh Hay que encontrar una caja registradora Una caja registradora o una caja fuerte ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Ah A tu izquierda A tu izquierda Abajo A tu izquierda Ay, mi mal ángel Qué susto, joder Ven Ángel, ven Estoy jugando Ahora, te dejo hacer los honores Ahí No he encontrado nada Miradme, miradme Llego cuchillas en las manos No encontré nada No he ponido nada Tiene que poner En el teléfono no podemos ver Toma Toma Lleva tú esto Lleva uno Por los casos Ah, ¿qué es ahí? Claro, pero estoy buscando eso Claro Quería saltar Otra de esas Otra de esas Tío Qué puto asco de arma es esa Me voy a llevar todo por los casos Este hombre necesitado Hay cajas fuertes Por aquí Aquí hay una Lo siento La abro yo No la abras Déjame ir un momento Vale, Christopher Era para hacer la misión ¿Quién lleva en directo? ¿Tú o yo? Perdón Si tú podías sacar Si tú podías sacar directo Yo Si estamos los dos en directo Le doy Pues Nos daríamos preferencia mutua Mira, tienes aquí el pájaro Si quieres Sí, tú Tienes aquí el pájaro Si quieres Te estoy diciendo Que tú eres un pájaro No, no me entiendes Que sí Que sé cuál es el pájaro Joder Estabas aquí al lado No me jodas Sí, mira Ahí es donde tienes el pájaro Mira, aquí es tu A ver Toma Se buggeó todo Toma, casera Pa' ti Gracias Estamos en zona Estamos en zona Va a marcar en el medio Vamos a moverme por aquí A ver si hay algo Se puede coger la moto Por eso nos faltaría No, 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 no No, no, no Puedo Puedo hacer una cosa Oh, 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 oh Bien Nos quedaron para andar De De Fuerzo Mirarme Mírala Mírala Ángel Hostia, ¿la puedes coger? Solo por la coña ¿La puedes coger? De pájaro No te dejas No te dejas coger ¿Qué es eso? Pensaba que No vale Qué buena Pensaba que las podías coger Con el pájaro Vale, vamos a movernos Porque no sé dónde está Esa es la que hay que esperar Estás elegiendo munición Casera, ¿tienes un slurbo aquí? De la 3 Ah, sí Y ahora, qué miedo ¿Dónde estás? Ángel, ¿dónde está este hombre? Casera, ven Estoy Tú sí que es un petrolero Espera que voy a ir a por él ¿Qué era? Quiero ver A ver si hay más cosas por aquí Por ahí no va a haber nada Claro, no sé Otra escala, tío Otra escala, azul Madre mía, este hombre ¿Qué hace? ¿Qué es que no lo puedes romper? ¿Tolay? ¿Tienes una máquina de hielo aquí? No, no, no ¿Aquí? Es que lo dejen para tú Pues la puedo abrir con él Ángel, ¿te llevo cerca o? A ver, hostia No me dejas cogerlo Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No me dejas cogerlo A ver, hostia A ver, hostia Qué bueno, tío ¿Dónde estás? Te llevo un regalo, Christopher Toma Si estoy lleno Mírame Hostia, si lo quiero, no quiero, no quiero Ah, caray Ahora, ahora lo quiere El que sabe controlar el pájaro es mejor No, mira De los dos Vamos Se puede contratar este personaje Bueno, igual Pero ahora voy al mar Toca, 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 toca ¿Dónde hay más cofres, neno? Apaga la música, apaga la música Si no, suena muchísimo A ver No, tú no Que digo que en el coche Forna y Gigi ¿Dónde hay? Vigilar un poco, ¿eh? Toca todo Guardar y salir Lugares NPCs Puntos Cofres ¿Dónde estás? Caja de munición A ver Caja fuerte Vale, ¿dónde estamos nosotros ahora? Arriba, ¿no? Ahí debe Ahí debe de haber una Yo estoy mirando Por aquí No veo ninguna En Joder, no tiene nombre Aquí hay una abierta Que yo no la abrí En torre En torre A torre No sé qué Torre Petrea O sea, en la A torre Petrea Hay que ir A torre Petrea Aquí Buah Ese de aquí Creo que es ahí, ¿eh? Yo creo que es ¿Dónde es? ¿Dónde estáis? Torre Petrea Es la grande Eh, esperadme No lo esperen Vámonos en él Eh, entre Sí, entre Joder Torre Petrea Es ahí Vamos a torre Petrea Joder, vosotros tenéis Estéis atrapos Yo casi No entiendo nada ¿Qué es? Se notan los años De Seguridad Izquierda, izquierda Bueno No sé por dónde vamos Tira por ahí Para arriba Que esta torre Pues ahí Sería arriba A la derecha Y Por ahí estáis para subir Gira de todo Gira de todo Intenta entrar a la torre Petrea A ver si Uy, pues Aquí se notan los dotes de conducción Dios mío Yo no sé qué puedo decir Pero no Yo voy con la moto Todo para ti Ay, me cago en Dios ¿Qué ha pasado? Ah, pero sí lo puedo hacer Es que Cabrón Hostia, qué mugrada No No Serás capullo Serás capullo Ya lo veo Joder Yo he cogido el martillo Pero si el martillo Lo tengo desde el principio De la partida Tengo unos misastos Y por qué te voy a dar martillo Vale, mira A ver si encontráis Por ahí Algo de Dinero Que necesito abrirlo Ahí, por ahí Toma Feo Hostia, mierda No puede ser que me hubiera caído Me va a que esto Te está explotando Hostia, mierda Apareció algún Algún Cofre Bueno, cofre no Se iba a dar yo uno de esos Aquí debería haber Doble pistola Apare Aquí Aquí hay un cofre No Tampoco Joder, aquí debería haber dos Qué bien Barras Cofre no Pero necesitaba Uno de oro Tampoco ¿Has una pistola doble quieres? No ¿No tienes pistola doble? No No Yo que te la he cogido para ti Coño Pero toma Dámela Toma Espera ¿Cómo se va? Ah bueno, espera Es verdad Arrastras Hostia, pues si que es buena No apareció No Pues aquí tenía que haber Qué putada, tío No No está aquí Pues habrá que ir a una gasolinera Nada, olvidaros Podría explorar con el pájaro Pero no voy a explorar Nada, olvidar Vámonos Porque no sale rentable O sea Aquí pone Que monte Que monte tu compañero Que te llevo Donde la caja Es que estoy Diciendo yo Que me sigas Que te llevo Yo que esa misión Ya he hecho A ver ¿Dónde? Vale, 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 vale Coche Coche, coche Marca, marca, marca Ángel ¿Dónde estás? Vale, estás aquí Amigo mío ¿A dónde? Sí Pero ahí está el jefe ¿No? No ahí el jefe Aunque yo me lo cargué Ayer de error Me cago en Dios Joder Si quieres puedes contratarlo ¿Dónde? Ángel Aquí se le cayó La punición Bueno, pero ya tengo la misión Ángel Nos tenemos que pegar los dos Estamos solos ¿Dónde? 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 ¿Que se te cayó la llamada? Pero la llamada La partida Todo Entonces hubo un corte De conexión De internet Oye, pero ya está No tengo internet Pues no sé Vamos a ver O sea ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Voy de tertulia. Yo voy de tertulia eh. ¿Dónde está el internet? Es que estamos en la zona final. Hostia, ¿qué por qué le pasa a mi el internet? Joder, se cayó esto del internet. Ya te dije que el 4... el wifi 4 que tienes. Pero el wifi 4 Yo tengo el del wifi 5 Wifi 6 Se nota muchísimo la diferencia Sube, sube, sube Ayer se me cayó el internet Lo dije Si, pues ahora volvió el internet Pues no sé, neno Si quedamos bien aquí arriba No nos matan Lo que me da pena es que Mierda, mierda No, no, no Bájate, bájate Vigílame, eh Vigílame, si notas algo Marca como un loco Ahí van 3, madre mía Me reventaron el pájaro No vayas, no vayas, no vayas No vayas, no vayas Que de verdad Ahí está entetadísimo Te voy a volver como el pájaro Creo que están todos ahí Vamos a contarlo Va, viene uno de arriba Hostia Te oyo Te oyo Calla un momento Si consigues, Ángel Bajar por aquí Mejor Era buena Pero había demasiada gente Había demasiada Gentísima Oye, pues yo voy a dejar aquí Ya son las 2 y 10 Ya me fui de la hora Que yo quería acostarme Un momento Bueno, oye Estuvo muy bien, Ángel Estuvo muy Pero que muy bien ¿Eh? Morimos los 2 Morimos los 2 Justo cuando te colgué Nos vinieron a atacar Porque yo me cogí Y había como 6 abajo Se mataron 3 De repente Joder Es que me cago en la cuota Por encima Nos cortan el internet Pues fíjate No, una llamada La puedes hacer Por tanto Exactamente Que no te consume Esto es lo que me queda No tenía Cuando la Pues sí tengo Pero no tenía No tenía internet Hostia Te acabo Ya hubo días Que estuvieron Con muchísimas De aquí me queda Abre cajas fuertes O registradoras Eso es fácil Ah, te queda Por abrir Y gasta Barras de oro Muy bien Gasta barras de Oro En armas En armas O en servicios Oh ¿Y por qué no me dijiste Que tenía un montón De oro? Es que El oro te aparece Y si vas cogiendo ¿Cuándo tienes? Claro No sé No sé si tendría O no tendrá Pero tenía un montón Mira Barras de oro Dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco Que por el culo también Pues nada Eh A ver Yo puedo ver lo que tengo Bueno A ver A ver A ver A ver A ver Ahí hay una caja fuerte No le he arrestado Reputación No sé qué es eso De reputación Pero bueno Eso es nuevo Ahí te van dando cosas nuevas Vale Te he visto En cantera Está bien Está bien Está bien Está bien Pues simplemente Pues yo voy a jugar Un poquito más Juega Pratica Ángel Pues muchas gracias Compañero Una cosa Buscar a alguien Que hace Para hacer una raíz Espera Ahí no marches Vamos a Vamos a Faserle una raíz Aquí a alguien Y os digo Oh Mira Acaba El top 12 Un montón de veces Que hay aquí Acaba top 10 10 veces Pesca No está mal ¿Qué acepta? ¿Acepta ya el mío? Y yo voy a hacer una cosa ¿Qué acepta? Hostia Que perdí a Ángel Bueno Ángel Me escuchas por el directo ¿No? Me cago en tu Se acabó Se acabó Vale Mira Os voy a hacer Os voy a hacer Estas son las misiones Que yo tengo O sea Camino Cuatro de Silencio un momento Christopher Deja hablar a los mayores Que es mentira ¿No? Todos más mayores Que yo Mira Estas son las misiones Estas son las misiones Que me quedan Más 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 Mira Pesca No sé Qué edad Y de aquí Tenemos que ir A esta A esta Mañana Intentamos ver Completa la isla De ArtChange Diseñada Por creadores Esas son las que Te gustan A ti Christopher ¿Qué le pasa a esto? ¿Dónde es? No sé ¿Dónde está la canción Que me gusta a mí? ¿Dónde es eso? ¿Y cuál es esa? Que no sé cuál es ¿Cómo hay un momentito Para ver cuál es? Sí, un momento ¿Qué cosa es? ¿Dónde está mi canción, tío? Esta Este mapa Hay que jugarlo mañana Si hay tiempo ¿Eh? Tío Te dije Te lo puse En el Mira Te lo puse aquí Te tienes que registrar Pero ¿Dónde tengo que ir En el juego Para meterme? Tienes que darle aquí En el Discord Desde el Da igual que no tengas El juego instalado Le das aquí Te metes Y te registras Estas son misiones No me registro Que no tengo ni idea Aquí Le deberías dar a registrar Y te va a pedir Tu contraseña famosa Pero bueno Aquí está Son Tres Y cuatro Pues nada Ángel Ángelito 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 de mi corazón Hay que reestructurar ¿Cómo se llama? Hay que reestructurar Lo de los bits Tío Tengo que mirarlo Yo Porque hay bits Que no sé quiénes son Y aquí los tengo marcados Como Que Que están por Que los controlo más Lo he dicho Que mañana Que me invite A mí Que me gusta jugar Con vosotros Y que pase una buena noche Y bendiciones Bueno Hay bendiciones Tocabuevos Y no tengo la paquita Joder Paquita Que descansa En paz Parre coño Bendiciones Tocahuevos Me encantan los sonidos Hay que aprovechar Que estaba Me encanta más este Sí Ahora Ahora Ahí viene ¿Qué dice? Qué loco está Pues nada Angelito Nos vemos mañana Venga chicos Lo mismo os digo Nos vemos Nos vemos mañana Sí Venga Hasta luego Amiguito What's up people What's up people People What's up Vale Pues nada Eso Chao Tocabuevos 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 Tocabuevos